...es un proyecto socioeducativo para mejorar la integración de niños de virgen árabe y musulmán en las escuelas y lo presenta Rafael Galante. Bueno, quiero agradecer a la Fundación y a todos los presentes. Bueno, dice un antiguo proverbio árabe que el hombre es enemigo de lo que ignora. El problema es que la ignorancia que es multidireccional engendra monstruos. Nosotros en Bacalante tenemos como principio fundacional esta frase de Robert J. Schiller a través de las edades el éxito ha sido de aquellos que perciben las necesidades públicas y saben satisfacerlas. Eso es exactamente lo que nosotros hacemos, analizamos, identificamos un problema, lo estudiamos y ofrecemos una solución. ¿Por qué? Muy sencillo, todo problema representa una oportunidad de negocio y además si el problema es grande, el negocio también es grande. Nosotros acabamos de sacar un predictor de infartos por Internet, una serie de bases de datos asociadas a una red neuronal. Los problemas se pueden interpretar desde diferentes puntos de vista, incluso pueden tener diferentes soluciones. A nosotros lo que nos interesa desde Bacalante es producir un cambio y facilitar un futuro mejor. Volvamos a este problema que es el que nos interesa. En este momento en Europa hay 50 millones de musulmanes. La mayor parte de ellos son de origen árabe. ¿Cómo interpreta este tipo de problemas de seguridad, etcétera, un ingeniero aeronáutico? Generalmente cuando le preguntas a un ingeniero aeronáutico por problemas de seguridad te va a poner el ejemplo del globo vacío. Es decir, un globo vacío no estalla. El problema es cuando lo hinchamos el globo. El problema está en la presión, no en el globo. Aquí ya tenemos presión, el globo está hinchado. Y tenemos que empezar a deshinchar el globo aquí. Y sobre todo en estas edades, a partir de los ocho años, que es cuando se hacen las relaciones interpersonales más profundas y duraderas. Es decir, si tenemos un problema y queremos resolverlo de alguna forma, tendremos que hacer algo. Y nosotros desde Bacalante hemos ofrecido esta solución. Como verán, bueno, este es un microvídeo, espero que se oiga bien, que presenta muy por encima el proyecto. El proyecto es bastante más complejo. No sé, yo no lo veo. Bueno, el problema es más complejo de lo que parece y la solución también. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es intentar que los niños se relacionen desde un punto de vista, basado en el conocimiento, en el mucho respeto. La intención es alejarlos de las posiciones de intransicencia y alejar también a los niños de los riesgos de la intolerancia y del integrismo. Bienvenidos al programa Escuela Ibn Battuta, una herramienta basada en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, creada para favorecer el conocimiento de la cultura árabe y facilitar la normalización de los niños de origen árabe en las escuelas. El método para lograr este objetivo es difundir y valorizar la cultura árabe mediante un juego de preguntas y respuestas basadas en los viajes de Ibn Battuta. Para participar debemos registrarnos y esto no es exclusivamente para tomar parte en el juego. El registro es importante por motivos de seguridad y sobre todo porque nos aportará datos fundamentales que nos ayudarán a crear herramientas estadísticas. Estos productos estadísticos nos ayudarán a comprender mejor nuestra sociedad y nos ayudarán a tomar decisiones. Una vez registrados podremos jugar. Veremos un plano sobre el que aparece una pantalla y comenzaremos nuestra aventura viendo el vídeo del viaje de Ibn Battuta. Camino de Córdoba pasamos por Almodóvar del río y visitamos Medina Azahara. Arriba vemos a Ibn Battuta señalando la pregunta y las posibles soluciones. Una vez respondidas correctamente las preguntas accedemos a la última prueba de la etapa. Es un juego diferente en cada etapa y nos ayuda a puntuar. Una pieza fundamental del programa es la sección dedicada a docentes y centros. La participación de los profesores es fundamental. Desde aquí podrán incluir en el desarrollo del programa escuela. Tendrán acceso a otras áreas destinadas a su propia formación en este y otros temas, como son la convivencia, la cultura árabe y temas relacionados con el mundo docente. De una manera visual e intuitiva, mediante el uso de esta herramienta, facilitaremos a través del conocimiento una mejor relación entre los alumnos de diferentes culturas y ayudaremos a los docentes y administradores públicos a conocer mejor el grado de integración y normalización en general y la cultura árabe en particular. Bien, como ven, es un proyecto que está realmente avanzado. Es decir, ya incluso está atestado. Sentados aquí como inversores, ustedes se preguntarán, bueno, ¿aquí dónde está el negocio? Porque esto parece algo para una ONG. El negocio realmente está aquí. Nosotros vamos a seguir a los niños desde los 10 a los 16 años, con un viaje por año, que implica juegos, implica premios, concursos, y todo gira en torno a estos personajes. Bien, Inbatuta es un personaje real. Nosotros hemos creado un nuevo héroe, por decirlo de alguna forma. Nosotros siempre tenemos referencias, no solo a los niños, también a las personas mayores. Esos héroes que todo el mundo tiene y a los que hace referencia. Nosotros introducimos uno nuevo. ¿Dónde estamos exactamente ahora? Valgrante ha establecido ya un convenio de colaboración con Casa Árabe, que patrocina y apoya el proyecto, con la Fundación Hassan II de Marruecos, que nos va a permitir acceder al mercado europeo, a países como Francia e Italia, donde ellos tienen mucha presencia. Tenemos también un convenio con la Fundación Real Madrid, que nos permite incluso interrelacionar nuestro personaje con elementos de la plantilla del club. También tenemos apoyo al Ministerio, que lo va a lanzar este proyecto en las escuelas el año que viene. Y estamos trabajando con una empresa tecnológica de Madrid, MSL Group, tanto en el aspecto informático como en el audiovisual, una de las mejores empresas en este sentido. El proyecto, como les digo, está testado. Nosotros hemos hecho pruebas ya de juego en institutos. Funciona extraordinariamente y los niños lo perciben muy bien. También los profesores. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a presentar ya en una feria, pronto, con el Real Madrid. No puedo decir cuál porque ellos todavía no quieren que lo hagamos. Vamos a hacer una gran presentación en Santiago Bernabéu, con prensa, televisión, embajadores, etc. Iremos al MIT en abril para empezar a presentar sus productos derivados, productos para otras plataformas móviles. También iniciaremos, lógicamente, el proyecto en septiembre en las escuelas y en octubre ya empezaremos a comercializar derechos de todo tipo, es decir, merchandising para series de televisión, etc. Tengo que decir que no hay ningún proyecto de este tipo en Europa y tampoco en Estados Unidos. Es decir, no se ha hecho nada con la intención de facilitar la integración de estos grupos sociales. Es un proyecto totalmente novedoso en este sentido y sin competencia. ¿Por qué estamos aquí? Nosotros tenemos socios, digamos, organismos públicos que con motivo de la crisis han tenido fuertes recortes presupuestarios y necesitamos financiación para poder seguir con la producción audiovisual del proyecto. Bueno, pues nada, muchas gracias. No simplemente decir esto que pensamos que el proyecto se va a rentabilizar en el primer año. Es decir, la inversión que tenemos prevista para el lanzamiento son 300.000 euros y lo queremos rentabilizar en abril de este año 2012. Muchas gracias. 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 Gracias.